¿Qué es la formación del alumno? Para mí como vicerectora de Cultura y Deporte es un logro increíble porque logra la formación del alumno desde otro punto de vista que es uno de mis principales objetivos. Es mediante el deporte, mediante el amor a la naturaleza, mediante la participación entre todos, la colaboración, el trabajo en equipo, el conocer más al otro desconocido. Todo eso es un enriquecimiento tremendo que no se aprende en las aulas. Entonces eso precisamente es lo que queremos lograr desde el vicerectorado de Cultura y Deporte. La formación del individuo a través del conocimiento, pero no de un conocimiento teórico, sino del conocimiento de la realidad y del ser humano. Es un día maravilloso, un día ilusionante, esperanzador, fantástico, contentísimos todos, nada más que de ver a los alumnos, ya se le olvidan a uno todos los trabajos que hemos tenido durante el año. Esto es un día, la verdad, muy, 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 muy bueno para la universidad.